Puedan ver lo que se está trabajando en lo que es temporada de verano acá en el club. Y una de esas actividades de la temporada de verano es la tradicional colonia de vacaciones, que la estamos desarrollando de lunes a viernes, de 8 a 12 del mediodía, y tenemos una media hora antes y una media hora después para que el papá lo traiga al chico y lo pueda retirar de una guardia de profesores. Estamos trabajando bajo un protocolo aprobado por el Ministerio de Salud de la provincia que se presentó en el mes de noviembre, donde nos hicieron todas las correcciones, donde nos pusieron el cupo que podíamos tener para las colonias. Y bueno, las actividades que realizamos son de 8 a 12 de la mañana, como te decía, el chico pasa por la pileta en algún momento de la mañana, todos los días, toda la semana, el refrigerio a la media mañana y después tenemos uno o dos deportes más las actividades recreativas. ¿Cuáles son esos deportes? Los que se practican en el club durante todo el año. O sea que todas esas actividades deportivas las volcamos a la colonia, porque justamente uno de los objetivos de la colonia es captar chicos para los deportes durante el año. Tenemos fútbol, tenemos hockey, tenis, básquet, volei, natación, obviamente. Tenemos gimnasia deportiva, gimnasia artística sería. Y bueno, menos artes marciales, los demás, todas esas actividades que te nombré. Lo que nos pidieron en el protocolo era que mantengamos los grupos de 20 chicos. Entonces no podemos pasar los 20 chicos por grupo, están separados por edad, están separados por sexo. Y lo que hacemos es un sistema de rotación dentro del club. Por ejemplo, si vos tenés una actividad que ahora está, por decirte, en el gimnasio cubierto, vos sabés que después te toca rotar en el sentido de las agujas del reloj, pasarías a la cancha de hockey, para el que conoce el club tiene idea de lo que le estoy hablando. El de la cancha de hockey pasaría a la de fútbol, el de fútbol viene para los jueguitos, para tenis. La idea es que los grupos tampoco se crucen durante el día, salvo en el horario de salida. Y en cuanto a lo que tiene que ver también con los elementos también que utilizan para poder justamente realizar justamente las actividades en la colonia de vacaciones, quizás en el caso del fútbol, la pelota de fútbol, en el caso de básquet, quizás raquitas también en cuanto al tenis. ¿Cómo están trabajando en cuanto a eso? Con los sanitizantes, eso es lo que se hace. Es que cada vez que un grupo deja el elemento, el encargado de esos elementos, con el sanitizante, le pasa un trapito y lo deja en condiciones para que el grupo que venga lo pueda ocupar. Y tres veces al día, porque está dividida la mañana en natación y dos deportes, o sea que cada grupo pasa por tres actividades más el refrigerio. Bueno, obviamente que el refrigerio también tiene una parte especial, bueno, de atención, ¿no es cierto?, de cada uno con su vaso y todo lo demás. Pero serían tres veces que se hace la desinfección de los materiales específicamente. ¿Cómo fue la concurrencia teniendo en cuenta el contexto de pandemia que estamos atravesando? ¿Hubo mayor concurrencia? ¿Bajó un poco la cantidad de socios que pusieron a acceder justamente a las instalaciones? Bajó muchísimo, sí. La concurrencia es la esperada por el club. Nosotros esperábamos entre 350 y 500 chicos, que es el cupo que nos aprobaba el protocolo. No llegamos a los 500, estamos en 350, 380 chicos. Después nos queda el turno de febrero y una quincena de marzo que vamos a agregar, porque las clases se van a prorrogar el inicio. Pero es el número que esperábamos. No es el número cuando es un año normal, ¿no es cierto? Ahí andamos en el doble de cantidad, pero dentro de los números que nos permite el protocolo estamos bien. ¿Qué sugerencia le daría a los padres o quizás la invitación también para todos los padres que todavía nos animaron a mandar a los chicos a la colonia de vacaciones? ¿Le dejamos abierto para que pueda justamente realizar esta invitación? Simplemente que todo aquel que quiera que su hijo pase un momento educativo, deportivo, recreativo, lo puede hacer acá a la mañana, cuatro horas, con coordinación de profesores, con profesores guiando al grupo y desarrollando actividades educativas, deportivas. Para la información pueden venir a la administración del club, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 21 horas en horario corrido, los sábados de 8 a 12 y de 15 a 19 o llamar al teléfono más fácil que haya en resistencia. 4, 44, 44, 81, todo 4 y 81 al final.